Obviamente no está realizando el sonido duro de una maldita hereditaria por causa de la pérdida del oído con ningún aparato para ayuda más. Después de esta, ahora en la ruta, tiene la oportunidad de poner un implante coclear para hacer un sonido de una persona con una deficiencia de oído. Para algún año acaba, comienza a hacer implante coclear arriba en la isla. Tanto muchos de los pequeños como de grandes hay oportunidad aquí y me hace remarcar que tu operación ha dado un buen resultado. Empezamos primero con Emuchanang. Empezamos a implantar de 8 o 9 muchas, pero en Emuchanang se trata de que no hay spraak todavía. Empezamos a implantar y después nos ayudamos a comprender spraak y papia. El programa es muy bueno para que nos ayudemos a un buen trabajo y a un buen trabajo. Y después nos extiende el programa con gente de granos adultos. Y se identifica con gente a base de familiares y a base de oídos de atrás y por tener un sonido. En un cierto momento, un aparato de oreja no puede ayudar nada más. Pero todavía no está lleno, relativamente, no está lleno de manera comunidad trabajando. Y ahora nos ha hablado con el aceite para ayudar a gente aquí, para todavía no tener un implante. El operación está uno técnico que está hablando así de en el coclear, y que después está hablando de programar poco a poco en el nivel adecuado para el paciente. Y ahora nos ha hablado de cuatro viajes consecutivos. En una fase de tres semanas, cuatro viajes, sobre la hora que nos ha hablado, en un momento, celebrarán aceptar el sonido. Entonces, esta es la hora que nos ha hablado de que el volumen está bajando. Porque no está bajando, porque celebrarán aceptar el sonido. Entonces, después de un semana más sonido. Entonces, ahí no está así que el computador. Después de cuatro semanas, nos ha hablado de tres lunas. Nos ha hablado de tres lunas, entonces después nos ha quedado bien una vez para allá. Está algo bonito para mirar, con después que poco a poco va a perder el oído, y ni un aparato por ayuda más ahora después de el implante coclear, de manera un comienzo nuevo. Mira, tengo pasado años usando aparato, pero lo que ha pasado últimamente, me he reparado con aparato, no te ayudan ni mucho más. Y mira, voy a acercar el señor a mí, con un aparato para ayudar a mí. Pero durante el test no se ha reparado con, ya, de diferentes sonido, no está agregando, no está compro de, y me ha pasado para mi caso también, más el cabello de exterior. Ahora, en un momento, ahí llega con la apisada a mí, me estaba dando sorpresa para mí, como mi porra llega a un aparato, y en un momento, ahí llega, y ahora, ¿qué me está haciendo? Exactamente, cuatro viajes, me he visitado con él, y me he cocleo el plan, y me he sentido un vida, y me he cambiado, contento, y me he vuelto. Para poder ver, ¿qué pasa si hay un implante coclear, tiene algún requisito para tener cuenta con él? Quiero poner sorpresa para que no haya un implante coclear, y no haya ayuda. Por eso habrá, ya, los brazos no han procesado para nada. Si habrá un implante coclear, en la manera de hacer, y habrá un implante coclear, y no hay un implante coclear. Pero habrá un implante coclear, y ahora hay un implante coclear, y no hay un implante, porque ya no sirve, un trabajo con el cerebro más. La gente está en el 70% de la gente, que hay una buena salud y hay una buena comunicación con la familia. Y en el resto nos vemos cómo hay una implanta. Pero la gente está en el papá, con el papá, con el lenguaje. Buenas noches, Aysel Simón.